Que tu público es como más juvenil, ¿no? Y me parece que son como niños y jóvenes, ¿no? Inclusive por la manera en la que te comunicas, creo que es ese formato, ¿no? Ese sector más bien, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, algo que yo noté, cuando yo hacía, yo cuando le empecé a pegar duro, duro al canal, fue en el 2015 y más o menos por los 50 mil suscriptores en YouTube me empezaban a pedir fotos en la calle. Digo, pues como una por semana o así, ¿no? En los centros comerciales. Y sí, efectivamente, me daba cuenta que era gente un poquito más joven que yo. Por ejemplo, yo en el 2015 tenía como 22 años y pues me pedían fotos chavitos de 15, de 18. Yo la verdad como que pensé, esto apenas lo descubrí hace poquito, yo pensé que el público iba como a ir creciendo conmigo. O sea, que ya ahorita pues iban a ser los chavos de 28, 30 también. Y la verdad es de que obviamente va a haber algunos casos que sí, pero me siguen pidiendo fotos o saludando chavitos que son muy jóvenes. O sea, hicimos una convivencia el año pasado en Guadalajara y la verdad es de que yo creo que el más grande de los chavos, entre chavos y chavas, que mujeres son muy poquitas, yo creo que el más grande tendría unos 22 años, 23. Entonces, pues sí, pero la verdad, para hacerte muy honesto, yo ya acabo de cumplir 30, pero me considero joven de espíritu. No, pero aparte que...